Una última reflexión sería, primero que la evaluación es parte o va engarzada con la propuesta de enseñanza. Y entonces, en la situación en la que estamos, si no hubo enseñanza, pues tampoco tiene sentido plantearse la evaluación. Me ha tocado algunos, sobre todo en zonas muy alejadas, en otros países de América Latina, donde los alumnos no tienen conexión, donde apenas pueden recibir un programa por radio, un programa educativo por radio y demás. Y los maestros decían, ¿y cómo evaluamos? Bueno, no, en realidad, si no pudiste enseñar y no tenés interacción con la alumna, tampoco podés evaluar. No tiene sentido pensar la evaluación como aislada de la propuesta de enseñanza, sino que va de la mano. Y tanto la evaluación como la enseñanza siempre se mueven, yo creo que hay como un doble juego de tensiones que uno necesita como balancear. O sea, por un lado, esta tensión de que queremos que todos aprendan ciertas cosas. El currículum define un conjunto de saberes que creemos que son deseables para todos. Pero al mismo tiempo sabemos que los alumnos son distintos, los contextos en los que viven son distintos, las condiciones de vida son distintas, las motivaciones individuales son distintas. Entonces necesitamos balancear las dos cosas, porque si por sostener los saberes comunes terminamos excluyendo a los que no se adaptan, y los vamos dejando fuera a través de los mecanismos de reprobación, etc., le hacemos un flaco favor a la educación como derecho. Del mismo modo, obviamente, corremos el riesgo inverso, ¿verdad? Si hacemos una educación puramente diversificada y a ciertos alumnos no los dotamos o no les permitimos o no los ayudamos a acceder a un conjunto de herramientas, sobre todo del lenguaje, el lenguaje escrito, etc., que son necesarias para entender el mundo, para participar y para tener voz en el mundo en el que estamos, tampoco, o sea, lo que quiero decir es que la tensión no se resuelve ni por la homogeneización del aprendizaje, ni tampoco por la diversificación pura y que cada uno aprenda lo que le gusta o lo que tiene más a mano. Y la otra tensión que va de la mano con esa es esta de la motivación interna y la motivación externa. O sea, la educación es una obligación y la calificación en cierto modo encarna la cuestión de la motivación como algo externo, o algo que le imponemos a los estudiantes. Y sabemos que en algunos momentos es necesario imponer a uno mismo, hay cosas que no haría si no tuviese una exigencia externa, y en particular en la adolescencia, en el secundario, donde esto es más difícil porque si no hay ciertas exigencias externas, tal vez los estudiantes no harían una cantidad de cosas. Pero al mismo tiempo tenemos que olvidar nunca que si no logramos generar la motivación interna, no va a haber aprendizaje. O sea, si el estudiante no conecta y simplemente hace las cosas para cumplir, o sea, de hecho muchos estudiantes lamentablemente sobreviven así a su carrera educativa, su trayectoria, es decir, haciendo lo posible para cumplir con lo mínimo y para salir del paso y para tener una calificación que les permita aprobar el curso y van avanzando, pero no terminan nunca de profundizar, no hay cosas que dejen huella en sus personas. Entonces creo que esa es la otra tensión que tenemos que manejar, que necesitamos a veces recurrir a la motivación externa y a obligar y a exigir, pero nunca debemos olvidar que si eso en algún momento no genera la motivación interior del estudiante, no va a haber fruto educativo. ¡Gracias!